Muy bien, pues buenas tardes, gracias por estar el día de hoy por acá, sábado ya en la noche, muchos ya se van de fiesta y que bueno que sigan todavía aquí en Campus Party. Pues me presento, antes que nada soy Rodrigo Padilla, les platico un poquito de por qué estoy aquí. Prácticamente he sido emprendedor desde... mi primer fracaso fue cuando la directora del Kinder me pidió regresarle el dinero a mis compañeros por venderles barquitos de papel y pues desde ahí comenzó mi historia en el tema de emprendimiento. Fundé mi primera empresa en la universidad donde durante 10 años que estuve en esa empresa me tocó mandar alrededor de 2.500 estudiantes a estudiar al extranjero, de eso era el negocio. Vendí mi parte y después entré al mundo de la tecnología en donde empecé mi primera startup que era Folgo, una plataforma, una red social de negocios en donde ahí estuvimos duro y dale 4 años más o menos hasta que el plano la cerramos. Y bueno, eso me llevó a Silicon Valley a acelerar mi startup y aprender todo lo que era temas de startups, metodologías, levantar capital de riesgo, etc. Nos trajimos... ¿Alguien de aquí ha escuchado del Founder Institute? ¿No? Es una... Dicen ya que es la aceleradora más grande del mundo. Ya está en decenas de ciudades en todo el mundo. Nació en Silicon Valley por Adeo Resi, el fundador. Y me tocó ser el director regional para México y abrir Founder Institute en la Ciudad de México. De ahí es que me invitan a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a dirigir el CIADE. El CIADE es un sistema de innovación para acelerar todo el ecosistema de emprendimiento de alto impacto. Entonces, actualmente sigo todavía trabajando para la Secretaría de Innovación, que de hecho aquí está el stand. Es una secretaría del Estado de Jalisco. ¿Alguien aquí ya había escuchado de esta Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología? Levanten la mano los que no. Ok. Pues es una secretaría que se creó apenas hace tres años, cuando ingresa Aristóteles Sandoval, nuestro nuevo... Bueno, nuestro gobernador actual. Y se crea esta secretaría con la finalidad de desarrollar o buscar el desarrollo económico a través de la innovación, la ciencia y la tecnología. Y fue gracias a esto que el gobierno del Estado se comprometió a patrocinar Campus Party por varios años. Independientemente de mi cachucha de servidor público, pues es imposible que se me acabe el espíritu emprendedor. Y hace año y medio estaba yo por iniciar un diplomado en Design Thinking y el requisito para ingresar era que tuvieras un proyecto, el cual pudieras ir llevando todo el año para trabajarlo. Y acababa de cerrar mi startup pasada, entonces me quedé sin proyecto. Y platicando con un amigo le dije, ¿qué proyecto podemos hacer que nos acerque a la naturaleza? Siempre nos ha gustado. Él tenía una empresa en Canadá, en donde se dedicaban a hacer excursiones o expediciones a los lugares más remotos del mundo. Y generaban contenido, fotografías, videos, increíbles. Increíbles, ¿no? Muy al estilo National Geographic. Y me dice, siempre he querido transmitir esa experiencia de lo que se vive en esos lugares, pero se me hace que con las fotos, con los videos normales, pues no. Y entonces ahí fue cuando creamos X-Quest, que es una empresa en donde nos dedicamos a generar contenidos de realidad virtual basados en videos en 360 grados. Y bueno, ahí comienza toda esta historia de empezar a meternos en todos estos rollos. Y bueno, con esa pequeña introducción, vamos a dar comienzo a la ponencia. Y quiero hablar el día de hoy del poder de la realidad virtual. Y quiero que se acuerden mucho de esta foto, que más adelante, si no es que hacia el final de la conferencia, la vamos a retomar. Porque la realidad virtual realmente te puede llevar a cualquier mundo, a cualquier planeta imaginario o real. Vamos a iniciar con una pequeña, o sea, quiero hacer una pequeña reflexión de dónde nació VR, porque de repente, para los que apenas están escuchando estos términos, pues pudiéramos creer que tiene 3, 4, 5, 10 años. Y la verdad es que no. La verdad es que es una tecnología que intentó salir desde hace ya más de 50 años. Aquí vemos una pequeña cronología. Y no nos vamos, no es una clase de historia de VR. Más bien, quiero nada más tenerlo como antecedente. Y vamos a ver como los puntos más importantes de la historia. Desde el 56 se creó la primer patente de Sensorama. Y dio a la luz este proyecto en el 62. Vamos a ir viendo acá las fechas en la parte superior derecha. Sensorama fue la primer cabina 4D. Se imaginan desde el 62, ya tener una cabina en donde tú te sentabas. Y lo que quería Ivan Sutherland, que sí sé que es el padre de la realidad virtual, era poder llevar la experiencia del cine a todos los sentidos. Y aquí tú te sentabas y veías un desarrollo en animación de Nueva York. Y era como si tú fueras en una motocicleta por Nueva York. Y de repente veías restaurantes y tenía aroma, olías comida. De repente veías hoyos en el pavimento, vibraba el asiento. Tenía visión estereoscópica, para cada ojo era un poquito distinta la imagen. Entonces, realmente fue más que una innovación, fue una invención. A muy temprana edad, porque la tecnología todavía está en pañales. La capacidad de cómputo era súper limitada. El procesador gráfico, para todos los que estén metidos en gaming, que saben mucho más que yo de estos términos, generaba de 200 a 400 polígonos por segundo, por frame. Cuando ahorita estamos hablando de arriba de mil millones de polígonos. Entonces, hablar de 200, 400 polígonos, pues es impensable. Entonces, bueno, esto fue Sensorama. El primer estilo Oculus Rift, a lo que le llaman Head Mountain Displays, que son estos visores de realidad virtual, pues el primer prototipo realmente nació desde el 68. El primer simulador, cuando empezaron a ver las aplicaciones ya más industriales, ese es el primer concepto. Bueno, hagamos de esto un simulador. Siempre ha sido un tema muy complejo, el tema de navegar un avión. Si vemos una cabina todavía al día de hoy, pues tienen 10 mil botones y palancas. Entonces, imagínense en aquellos tiempos cuando todavía era muy temprano el tema de la aviación. Bueno, más o menos. Entonces, se crea esta primer cabina virtual, en donde ya podían ver en gráficas en 3D, con un campo de visión de 120 grados, ya podían controlar el avión o el simulador de manera virtual. ¿Quién se acuerda de este? ¿Alguien tan viejo como yo que le haya tocado el Power Glove? Pues, si bien este no fue el primer guante interactivo, el primer guante interactivo salió un año antes, en el 91, que se llamaba Data Glove, y Nintendo muy rápido se puso las pilas y prácticamente copió un poco ahí la receta y saca ya a nivel comercial el Power Glove. De hecho, yo estaba muy chico, yo tendría por ahí de 9 años, cuando con mis padres fuimos a un viaje a Estados Unidos en carro y llegamos y lo vemos en una tienda, el Power Glove. Y pues, yo emocionadísimo, yo, papá, cómprame el guante, ¿no? Y me dice, muy bien, nos quedan 7 días aquí, vas a lavar, habían rentado un departamento, entonces me dice, vas a lavar el baño, porque pues no había seo, nosotros lo hacíamos, vas a lavar el baño todos los días y si lo lavas, te lo compro. No, papá, no seas gacho. Bueno, lo hice y pues al final de cuentas me lo compró. Bueno, una historia personal, pero la verdad es que se ve mucho más profesional de lo que realmente hacía, ¿no? Pero bueno, este es el inicio de todo el tema áptico, ¿no? De todo el tema de la interacción en realidad virtual con dispositivos. Este dispositivo que nació en el 92, lo dejaron de producir un año después. En el 93, Nintendo ya lo había matado porque no había los suficientes juegos para operar, ¿no? Había dos, tres juegos y era todo. Y este guante se utilizaba en videojuegos tradicionales, todavía no en temas de realidad virtual, ya que en ese entonces, ¿cuánto creen que les costaría una computadora como las que usamos el día de hoy para videojuegos 360 o de realidad virtual? ¿Cuánto le echan? ¿50? ¿50 dólares? La computadora que te permitía operar un videojuego de 360 de realidad virtual en ese tiempo costaba 100 mil dólares. Entonces, todavía no, o sea, no te daba, ¿no? El primer videojuego virtual, ¿no? Este, en términos comerciales, nace tres años después con Nintendo, Nintendo seguía insistiendo en el tema de realidad virtual, pero si nos fijamos en esa gráfica, bueno, en esa imagen gráfica, pues así era lo que veías, ¿no? Tú te ponías el visor y pues veías rojo y negro, ni siquiera rojo y blanco, ¿no? Todavía, este, rescatable, pero en rojo y negro. Entonces, era muy cansado la vista, te mareabas, entonces, no, no era, no era viable en términos comerciales y también lo terminaron matando. Y bueno, de aquí, de aquí en, hacia el año, en el 2000 es cuando realmente empezamos a tener la capacidad de cómputo suficiente para poder empezar a operar este tipo de tecnologías y tenía que pasar algo para que realidad virtual son una serie de, son varias tecnologías unidas, entonces teníamos que llegar a que todas ellas estuvieran al punto para que pudiéramos integrarlas y llegar a un desarrollo como lo fue Oculus Rift. En estos años, del 95 al 2012, hubo un montón de intentos de visores, Oculus Rift no fue el primero, de hecho, dicen que Palmer, Palmer Lucky, el fundador de Oculus, él ya tenía una colección de 50 visores y fue hackeando cada uno de ellos, desarmándolos para entender y poder crear su prototipo. El primer prototipo él lo inició en el 2011, el primer Rift, como le llamó. En el 2012, inicia su campaña en Kickstarter. Levante la mano quien no sabe qué es Kickstarter. Kickstarter, se lo recomiendo, es una plataforma de crowdfunding. Levante la mano quien no sabe qué es crowdfunding. crowdfunding son plataformas donde tú levantas, tú das de alta tu proyecto, tú dices, yo voy a construir, yo voy a construir este visor de realidad virtual. Este es mi prototipo y yo necesito 100 mil dólares para construirlo y entonces es una comunidad de personas que te dan dinero por adelantado para que tú construyas tu prototipo. Es financiamiento de manera comunitaria, crowdfunding. Entonces, este cuate levantó en la plataforma más famosa de crowdfunding, de hecho aquí en México hay una que se llama Fondeadora, para todos los que traen proyectos que quieren levantar capital, se los recomiendo. Entonces, él dio de alta su proyecto, dijo, necesito alrededor de 200 mil dólares, 250 mil dólares y lo que tú haces es como una preventa. La gente que te da dinero, tú les ofreces que va a ser los primeros en tener tu producto y a un precio preferencial. Si el Oculus Rift al mercado iba a salir en 600 dólares, a los que te donan o que te apoyan al principio, a lo mejor les va a costar 200 dólares. ¿Cuánto dinero creen que levantó en esta campaña de crowdfunding cuando ellos pedían 250 mil dólares? ¿Cuánto le estiman que haya levantado? ¿Millón y medio? ¿Quién da más? ¿Dos millones? ¿A la una? ¿Cuatro millones? Levantó 2.4 millones de dólares. Realmente fue increíble, ¿no? Y esto empezó a llamar la atención de muchas personas, de muchas empresas y ¿por qué es que Oculus Rift nace? Como les decía hace rato, se da la combinación de tres cosas. Uno, las pantallas. La pantalla, los LCDs, antes, en los visores de realidad virtual, te quemaban la retina. Si tú pasabas más de X número de minutos, te quemaba la retina. Entonces, pues no era viable en términos comerciales, ¿no? Las demandas, y más en Estados Unidos, son demandas multimillonarias. Entonces, las pantallas LCD llegan al punto en donde ya son, ya no afectan a la vista y puedes estar y puedes estar varias horas conectado. Otro punto importante es la capacidad de cómputo. Ya en nuestros celulares tenemos la capacidad de cómputo 10, 50, 100 veces superior a las de los 90. Entonces, también eso lo hace viable. Y la otra parte es la parte gráfica, ¿no? la capacidad también de que puedas ver gráficas de baja latencia, o sea, que no te esté brincando, con una muy alta definición y la definición obviamente de las pantallas. Entonces, Palmer lo aquí entendió todo esto, logró integrar todo eso, también darle una mayor amplitud de visión al visor que te permite ver hasta 110 grados. Y bueno, el haber levantado 2.4 millones de dólares, pues ¿de quién creen que levantó los ojos, ¿no? Facebook. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, al ver esto, pues seguramente él ya había visto varios visores. No era la primera empresa de realidad virtual que ya había estado monitoreando. ¿Y por qué Oculus? por esta campaña que levantó tanta popularidad en redes sociales y Mark Zuckerberg entendió que la comunicación en el futuro pues casi inmediato ya no va a ser como lo ha venido haciendo con texto y videos planos y entonces en el 2014 Facebook compra Oculus. Imagínense, 2011 empieza Palmer en su garage a hacer su primer prototipo, en este año levanta 2.4 millones de dólares y en el 2012, dos años después lo compra Facebook, ¿por cuánto creen? Ahora sí, ¿quién da más? ¿10 qué? 10 millones de dólares, mucho más. 20, no, 20 a la una, 100 millones, mucho más, ¿cuánto? 240, mucho más, ¿300? No, llevamos en 240, 300 millones, mucho más, a 3 billones, te pasaste, pero fueron 2, 2 mil millones de dólares, multiplíquenlo por 20, ya no me dan las matemáticas, pero imagínense que a los dos años y medio, tres que empezó su compañía, pues el chavito ya tenía, si bien no todo era de él, pero sí dicen que él por lo menos se llevó 700 millones de dólares y además se quedó dirigiendo esta compañía al lado de Mark Zuckerberg y se dice que Oculus pues va a ser lo que realmente permita que Facebook continúe en el mercado y sigue innovando y si se fijan al día de hoy tú ya puedes tomar fotografías, acaban de anunciar que tú ya puedes tomar fotografías con Facebook para cubrir 360 grados y publicarlas en directo y ya puedes subir videos en 360 grados, entonces Facebook ya está cambiando la forma en que nos comunicamos. vamos a hablar un poquito de bueno y solamente Facebook vio este potencial, entonces ¿qué está pasando alrededor de la realidad virtual? Las grandes jugadas, ¿no? Desde el 2011 nace una empresa que se llama 360 Heroes, ¿alguien ha escuchado hablar aquí de 360 Heroes? ¿no? ¿nadie? 360 Heroes cuando cuando nace GoPro dice oye está buenísima la cámara ¿qué pasa si hacemos le llaman un rig una montadura donde podamos sostener seis cámaras una en cada en cada dirección una al norte al sur este oeste arriba hacia abajo y juntamos con un programa de software de edición de video y juntamos todos los videos entonces ahí es donde se empieza a gestar prácticamente la concepción del video 360 ¿quién ya ha visto aquí videos en 360 grados que los ves en el celular? ok muy bien pues 360 Heroes fue prácticamente los que empezaron a detonar que esta tecnología se diera entonces eso fue en el 2011 este es el rig o la montadura si se fijan la parte azul eso es una impresión lo hacen en impresoras 3D con material de nylon flexible pero la verdad es que tiene una ingeniería bastante buena después en octubre del 2015 The New York Times ¿qué tiene que ver The New York Times un periódico con realidad virtual? pues con eso de que los periódicos están muriendo pues tenía que apegarse a la tecnología de alguna forma ¿no? y entonces The New York Times identifica que era importante crear una línea de contenidos en realidad de realidad virtual de videos 360 y entonces en el 2015 hacia finales junto con Google para esto aquí me brinqué un pequeño paso pero meses antes Google en su en su conferencia anual lanza el Google Cardboard Google Cardboard es este este pequeño visor de cartón literal de cartón con dos lentecitos de azucaritas así muy baratos ¿y por qué hace eso Google? cuando Facebook acaba acaba de comprar Oculus Rift por dos billones y visores súper sofisticados Google como saben siempre están peleándose ahí por ver quién es el líder tecnológico le da una cachetada con guante blanco a Mark Zuckerberg ¿no? le dice pues muy bien tú vas a vender visores de 600 dólares más la computadora que te vale 2000 dólares pues nosotros vamos a hacer que esto sea para la banda ¿no? para masivo y sacan un visor que te cuesta 100 pesos y ya con la capacidad de cómputo que traen nuestros smartphones pues tú puedes descargar videos y poder verlos ahora sí poder tener acceso a las redes virtuales desde tu celular y entonces The New York Times distribuyó un millón de de visores cuando lanzas sus contenidos de realidad virtual este año también sacó alrededor de 300 mil más después en hacia noviembre del año pasado YouTube permite ya que pueda subir videos 360 a su plataforma de hecho me da orgullo decir que una empresa mexicana fue la primera en crear el primer canal de música en 360 del mundo y fue Xquest fue la de nosotros entonces bueno nace nace 360 para YouTube y en ese mismo mes Samsung que se da cuenta que tiene un celular de los más poderosos con la mejor pantalla del mundo hablando en términos de smartphones decide crear junto con Oculus un visor que está entre el entre el Oculus Rift y el Cardboard hacen un un visor que realmente no trae nada de tecnología ni y lo único que es es una carcasa para meter el celular que tiene que ser de Samsung de las gamas altas no el S7 el S6 y la verdad es que tiene una definición increíble para para principios de este año Oculus se acuerdan que hizo su campaña para levantar financiamiento colaborativo comunitario en su crowdfunding pues ellos con esos 2 millones 400 que levantaron hicieron su primera producción y apenas la entregaron en enero del 2016 fue cuando hicieron sus primeras entregas ya ya perdón en este mes salió la venta ya habían sacado unas versiones para desarrolladores este que era el kit 2 y en enero del 2016 ya cualquier mortal podía comprar su Oculus Rift en Amazon en Best Buy y en abril 16 ubican HTC es una también una compañía también muy fuerte de celulares y prácticamente es el es el competidor uno de los competidores más fuertes de Oculus Rift el visor tiene las mismas capacidades o casi y las mismas capacidades aunque es un poco más caro y en octubre de este año viene ya el visor de Playstation que también se tiene altas expectativas ¿qué vemos aquí? cámaras 360 así es en los últimos dos años y principalmente en los últimos seis meses hemos visto cómo están abundando ya el mercado cámaras y camaritas profesionales de consumo para generar videos 360 de hecho esta es la de Jount fue de las primeras cámaras 360 Jount es una empresa que también está en Silicon Valley en Menlo Park y ellos desarrollaron su propia cámara con varios lentes fue de las primeras y va a tener una calidad o tiene una calidad para para cine después están los Rigs de 360 Heroes todos estos y luego hay otras otras cámaras que podemos hay muchos muchos Rigs o muchas montaduras parecidas para poner tus GoPros y hay varias cámaras como ¿dónde está? esta creo que es la de LG creo que aquí no está pero hay hay una camarita bueno es LG y Rico que es una marca que hace fotocopiadoras sacó una camarita que es más o menos de este tamaño de este grosor o de este ancho y muy delgadita como un celular y tiene dos lentes fisheye de esos así muy redonditos en donde un lente por un lado te toma 180 grados y el otro lente atrás te toma otros 180 grados y en automático te le dicen te cose el video junta los dos videos y saque el video 360 para que lo puedas subir directamente a YouTube entonces esto lo vamos a estar viendo todavía con más más frecuencia y ya ahorita podemos comprar cámaras desde 350 dólares y se van hasta cámaras como esta que es la cámara Oso de Nokia que va a estar apenas la van a sacar al mercado en unos meses y cuesta alrededor de 60 mil dólares entonces la gama de precios ahora sí que varía muchísimo ahora realmente que tanta adopción de esta tecnología estamos teniendo en el mundo esta es una gráfica que nos habla de las ventas anuales ya del consumidor final de dispositivos de realidad virtual estos visores que estábamos viendo no de los visores de los cardboards de de Google sino ya de visores tipo Oculus Rift HTC Samsung Gear VR de hecho Samsung acaba de anunciar que ya tiene un millón de Samsung Gear VR vendidos en todo el mundo y tienen arriba de 40 millones de dispositivos que soportan el Gear VR o sea que son los S7 y los S6 y cada año pues están desplazando varios millones más entonces aquí vemos está dividido en distintos colores el rojo ladrillo son la gente que está innovando y los gamers que son ahora sí los que siempre llegan primero a estas tecnologías después están los light gamers y los early adopters de tecnología y ya después acá están cuando ya la mayor parte de la gente los consumidores empiezan a adoptarlo entonces si vemos en el 2014 solamente los hardcore gamers compraban este tipo de visores y prácticamente eran los desarrolladores cuando estaban en la versión todavía beta el óculos en el 2015 pues ya llegamos arriba a los 5 millones y para el 2018 se espera que en ese año solamente estemos llegando a los 25 millones de unidades si sumamos si sumamos todo esto pues estamos hablando alrededor de 65 70 millones de dispositivos para el 2018 sumenle la cantidad de cardboards la cantidad de cardboards pues yo creo que es alrededor de 10 a 1 o sea 10 veces estos números entonces la verdad es que es una tecnología que se está empezando a adoptar de manera muy rápida y de manera masiva hardware and software aquí ya estamos hablando de cantidades cuantos billones de dólares están en miles de millones de dólares en este año se espera estar llegando casi a los 4 mil millones de dólares y ese monto se divide en arriba de los 2 mil millones para hardware y para software videojuegos y aplicaciones pues también alrededor de 1.800 2 mil millones y para el 2018 será un mercado anual por arriba de los 5 mil millones de dólares entonces todos los que estén pensando en algún emprendimiento pues puede ser muy atractivo beneficios de la realidad virtual ahorita vamos a ver unos aplicaciones de la realidad virtual y la realidad virtual tiene un montón de beneficios desde pues ahora sí que puedes simular algo sin riesgo o con muy poco riesgo en vez de estar en una mina manipulando un tractor puedes estar en una oficina con un simulador aprendiendo lo mismo que ibas a aprender en la mina sin ningún riesgo es seguro es un ambiente controlado puedes manejar escenarios realistas puedes acceder desde cualquier lugar en cualquier tiempo a cualquier hora y eso disminuye los costos enormemente algo también que se ha comprobado es que tienes una mayor retención y memorabilidad de las cosas no es lo mismo que veas un video en youtube a que te pongas un visor y veas un video en 360 grados se vuelve en una experiencia totalmente inmersiva en donde el cuerpo se convierte y el cuerpo y la mente creen que están realmente viviendo esa experiencia se ha demostrado también que ayuda para la gente que tenemos distintas formas de aprender unos somos más visuales otros somos más auditivos la verdad es que la realidad virtual es tan poderosa que si haces kinestésico auditivo visual aprendes los contenidos que se generan a través de esta tecnología son mucho más fácil digeridos y bueno es algo innovador es mucho más entretenido que estar viendo un libro una presentación etcétera ¿cuáles son los efectos positivos que genera la realidad virtual como les decía al ser una experiencia inmersiva te genera hay estudios por la universidad de stanford donde han comprobado a la gente le ponían un visor le ponían una experiencia y a las semanas o a los meses trataban de comprobar si la gente había recordaba ese suceso como si lo había vivido en la vida real o había o había sido virtual y la gran sorpresa fue que mucha gente realmente creía que si lo había vivido o podían afirmar que si eso si lo viví entonces el cerebro pues no distingue ya si al final de cuentas nuestra mente capta a través de nuestros sentidos y si a esos sentidos los engañas con realidad virtual se ve medio truculento pues eso es lo que están viviendo entonces y eso obviamente genera también estímulos físicos emocionales y cognitivos vamos a hablar un poquito ya de de las aplicaciones lo más importante siempre de una tecnología es cómo podemos realmente utilizarla para beneficio de la sociedad generar una propuesta de valor y que tenga una adopción por el mercado y genere ingresos entonces vamos a ver aquí varias una de las ya más conocidas pues es la militar ¿no? que bueno tristemente siempre son los primeros también en este tipo de tecnologías en ir a la vanguardia y para los militares y para el para el gobierno les ahorra millones de dólares en términos de salud en vez de estar exponiendo a los soldados entrenamientos rigurosos en donde mucha gente se fatiga y se lesiona pues mejor lo hacemos como ven ahí en un aula ¿no? en un aula les ponemos su casco un ambiente controlado este no hay de que ay se me fue una bala y lesioné a mi compañero y entonces tiene muchos beneficios desde salud este y y bueno pues es un un entrenamiento bastante poderoso ya habían visto esto nuestras próximas montañas rusas pues van a tener como dicen montañas rusas con esteroides ¿no? ahora te van a poner un visor de realidad virtual y lo padre es que esa misma montaña rusa la vas a poder convertir en el escenario que quieras un día va a ser de Star Wars porque está de moda y ya viene la siguiente película y otro día va a ser de lo que quieras ¿no? y y bueno esto ya me parece que en Inglaterra fue el el primer desarrollo de montañas rusas en realidad virtual y y de hecho estamos en pláticas con algún con un parque aquí a nivel nacional para empezar a hacer un desarrollo de este tipo en tema de entretenimiento no viene aquí en los slides pero la parte de conciertos de música también está está teniendo muchísimo auge el que tú puedas vivir no solo el concierto en 360 sino de repente contenidos especiales al lado de tu artista y que puedas estar en backstage con el artista y en un día común caminando al lado de Shakira comiéndose un hot dog lo que sea pues realmente te engaña realmente te sientes que estás con Shakira ¿no? entonces vamos a empezar a ver también ese tipo de contenidos en términos de entretenimiento ¿alguien ha escuchado de este parque de diversiones que se llama The Void? ¿The Void? ¿qué es The Void? no sé exactamente dónde estás pero es un parque ya diseñado lo que es prácticamente ya realidad virtual en donde tú te pones lentes y puedes ahora sí como en un videojuego extremadamente la inmersión está la verdad súper cool gracias efectivamente The Void creo que está en Francia no estoy muy seguro creo que está en Francia y si se fijan en esta foto pues tenemos realmente ahí lo que realmente está pasando una persona se pone un casco se pone bueno trae su metralleta y tú estás no sólo interactuando con un videojuego parado sino que está vinculado con los muros con el espacio físico entonces lo que tú estás viendo realmente si ahí hay un muro es porque ahí hay un muro ¿no? porque luego ves en la realidad virtual pues tú te agarras caminando y te embarras por todos lados no, acá está a través como dicen del internet de las cosas ya está todo a través de conectividad vinculado al videojuego a los cascos a los sensores de movimiento que traes y lo que está pasando en la vida real virtual pues es esto ¿no? que se ve mucho más padre y entonces la experiencia pues es pues ahora sí que inmersiva al 200% el área médica en el área médica es muy alto el porcentaje de estudiantes que no han estado en operaciones que cuando se gradúan van a salir a operar entonces pues ellos realmente ¿dónde se aprende más? ¿en el salón de clase o en la práctica? en la práctica ¿no? entonces imagínense que muchas veces ustedes llegan a ser operados ya mira te presento está en su residencia ¿no? residencia igual está aprendiendo entonces solamente les dejan entrar dos estudiantes por operación entonces si yo soy un maestro y tengo 100 estudiantes aquí pues debería tener 50 operaciones una por semana para que en un año todos mis mis chavos estén ahí y la verdad es que eso no sucede entonces nosotros ya empezamos a de hecho esta es una fotografía de nosotros en donde ya empezamos a generar contenidos de operaciones para que los chavos pues desde la comunidad de su casa puedan sentirse que ya están en la operación y estar en los procedimientos quirúrgicos más importantes no podemos grabar las 6 horas 7 horas 8 horas de la operación pero si se graban los procedimientos quirúrgicos más interesantes simuladores industriales este es es un es un mercado enorme y muy redituable porque sin estos simuladores pues hay muchos errores humanos y es muy costoso entonces ustedes ven aquí a una persona que está con un simulador un mecánico está aprendiendo a utilizar o arreglar un carro vamos a ver ahorita un video este es una un startup también en California que que decidió atacar el tema deportivo en donde de hecho hay estudios en donde ponían a jugadores de basquetbol agarraban no sé a 10 jugadores y los ponían a entrenar 2 horas diarias 2 horas diarias tiros libres y las mismas 2 horas tenían a otros 10 jugadores de basquetbol sentados ahí en la cancha con visores este los grababan primero a ellos anotando un tiro libre y luego ellos estaban viéndose a ellos mismos tirar ese tiro libre y como lo notaban entonces estaban programando su mente pues que nunca fallaba ¿no? o sea ellos veían un video una y otra vez y se veían ellos veían su cuerpo y decían pues que fregó pues nunca fallo ¿no? después de unas semanas que terminó esta prueba ¿qué creen que pasó con los que realmente estaban tirando y con los que estaban de flojos solamente viendo su video? el porcentaje de éxito era igual o en algunos jugadores incluso superior a los que estaban en la cancha ¿no? entonces estamos empezando a descubrir cuestiones mucho más allá y muy poderosas en donde empezamos a entrar ya en terrenos de psicología de programación neurolingüística cosas pues ahora sí que van mucho más allá de simplemente ponerte un visor got this safety way off the hash he's going to help over there looks like the corner is pressing got a corner cat coming we kill this play just take your eyes as you would through the pass protection right here eyes on the safety sudden the protection weak so you have this safety way too far off the hash kind of an indicator of something coming to the weak side some sort of pressure so we want to kill it get out of the run play and get to the pass play send our line this way to protect the back side absolutely 60 minutes sports Tuesday September 8th at 8 7 central on showtime bueno 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 este es un proyecto que empezó también en la universidad de Stanford y ya lo están utilizando para que los corebacks puedan estudiar sus jugadas porque a veces estás en el campo una jugada y pues tú volteaste para un lado y se acabó la jugada y perdiste por lo menos la mitad del aprendizaje de esa jugada no supiste quién te tacleó por qué a qué horas qué hueco quedó libre etcétera y entonces aquí graban la jugada y después se va el coreback a ver qué pasó y entonces vuelve a ver exactamente todo el recorrido y entonces el aprendizaje que están obteniendo al repasar las jugadas es enorme turismo 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 también es de las de las industrias que está adoptando por obvias razones con mucho más rapidez esta tecnología porque pues ahora sí que te puede llevar a cualquier parte del mundo uno de los primeros que inició esto fue la provincia de British Columbia en Canadá donde está Vancouver Victoria todas estas ciudades y grabaron hicieron varias grabaciones de la provincia y la verdad es que tuvieron un impacto buenísimo entonces también es uno de los temas que hemos ya trabajado bastante y bueno pues quién no quisiera de repente ponerse un visor irse a París irse a la Antártida ¿no? ¿cuáles son los retos que nos presenta la realidad virtual el día de hoy? son varios y si queremos innovar con realidad virtual tenemos que pensar en varios de estos uno es lo que le llaman el sonido espacial o sonido 3D la realidad virtual ya se empieza a utilizar mucho de este tipo de sonido pues en la vida real yo estoy ahorita aquí parado y escucho una cosa si volteo para allá a lo mejor no somos tan conscientes pero si volteo para allá aunque es el mismo sonido mis oídos por la forma en que tienen reciben el sonido de una forma distinta y cambia la percepción y escucho más de aquel lado entonces ese es el sonido espacial o sonido 3D en realidad virtual si nosotros no tenemos sonido espacial lo que sucede es que hay una de sintonía o no hay sintonía en nuestros sentidos entonces visualmente estoy viendo algo pero auditivamente no cuadra entonces pueden ser síntomas que nos generan incluso mareo por eso a veces decimos es que esto me marea porque los sentidos están empezando a encontrarse el cuerpo dice pues esto no pasa normalmente libertad de movimiento a qué me refiero con esto si muchos de los que están aquí que ya han jugado en realidad virtual dices pues sí sí tengo realidad de movimiento en videojuegos con gráficos sí en video todavía no pero hacia allá vamos o sea necesitamos desarrollar esas tecnologías en donde con video tú puedas tener esa libertad de movimiento y vaya cambiando tu perspectiva ¿no? mayor resolución de pantalla todavía digo en Oculus Rift la verdad es que ya es bastante buena pero bueno todavía no es un consumo masivo el Oculus Rift tenemos que llevar la tecnología del Oculus Rift en términos de calidad de imagen a los smartphones para que realmente esto tenga ya una opción super masiva mayor número número de cuadros por segundo que son los frame per seconds en la actualidad casi todos los videos 360 se graban en 30 cuadros por segundo que es la cantidad de cuadros tenemos que llevarlo hacia 90 grados que es el es el ideal si tú traes el Oculus Rift y voltas hacia un lado o hacia otro rápido si tienes 30 cuadros por segundo alcanzas a ver como un parpadeo Oculus Rift ya soporta 90 y bueno necesitamos que todas nuestras cámaras pues empecemos a utilizar estos frame per seconds aunque una limitante es la capacidad entre más frame per seconds pues también aumenta la memoria incorporación de tu cuerpo a la realidad virtual a veces ves un video y volteas y no hay nadie ¿no? también eso crea una desintonía y también puede generar mareos etcétera ya estamos empezando a ver hay una empresa no sé si la han visto que se llama Machina que orgullosamente es mexicana es del DF están ahorita acelerándose en Silicon Valley y ellos empezaron haciendo una chamarra para DJs entonces ¿cómo que una chamarra para DJs? pues acá traías este cuando yo le hacía así sonaban los platillos y luego cuando le hacía acá eran tambores ¿no? pum 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 entonces los DJs se ponen su chamarra traen un gorrito con una bocina se lo ponen y este y entonces lo que van tocando lo van escuchando ¿no? entonces veas a la gente loca bailando por la calle y pues iba haciendo su propia música estos chavos pivotearon su modelo de negocio siguen vendiendo esas chamarritas en mil dólares en Japón y y decidieron entrar al tema de VR entonces le dotaron de sensores a las chamarras y la chamarra han visto esas chamarras que traen como incluido un medio guante para el frío entonces la chamarra puedes meter tu pulgar hacia el final de la chamarra y entonces cuando te pones una experiencia de realidad virtual la chamarra está conectada y entonces tú por lo menos ya ves tus manos y tu pecho ¿no? necesitamos que la experiencia de VR sea una experiencia social se ha criticado la realidad virtual por el tema de si ahorita con el Whatsapp estamos aquí y no interactuamos ¿no? al día al lado le mandamos un Whatsapp en vez de voltear y decirle algo con la realidad virtual uno de los riesgos es que al rato no veamos a nuestros hijos ¿no? porque pues mejor estamos conectados y está más padre la realidad virtual entonces tenemos que uno de los grandes retos es ¿cómo hacemos que esas experiencias sean que estén conectadas ¿no? y que podamos interactuar dentro de estos ambientes por ahí se dice que van a empezar a integrarse realidad virtual con realidad aumentada ahorita se habla como que son dos mundos separados yo soy de la idea que se va que se va a integrar y el día de mañana vas a tener unos lentes con cristales que van a poder no sé si han visto esos cristales que ya tú puedes a voluntad obscurecerlos al 100% ya hay tecnologías para eso entonces esa tecnología va a migrar esa es mi hipótesis a ver si le atino pero va a empezar a migrar hacia lentes tradicionales y tú vas a poder tener un lente que pueda ser realidad aumentada y de repente lo puedes obscurecer totalmente para tener una realidad virtual inmersiva ese es otro gran reto experiencias 4D pues como el sensorama pero de este siglo ya existen un montón de cabinas de este tipo de hecho por aquí por aquí hay varias pero necesitamos todavía que sean mucho más más nítidas más más exactas y lo que les decía ah bueno y mezcla de video 360 con animación para todo lo que les comento de música de sonido e incluso de animación tienen poco pero ya existen softwares muy sofisticados que no son baratos para que tú ya puedas integrar animación sonido espacial en estas experiencias pero todavía son muy pocas las personas que saben manejar este tipo de software y bueno quiero platicarles un poquito de 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 que estamos haciendo si bien por un lado Xquest que es la empresa que tenemos nos enfocamos a hacer producciones de videos 360 en todas estas áreas que platicamos y algunas otras como inmobiliario conciertos etcétera desarrollamos un un producto el reto de toda la tecnología es que la pongamos a disposición del ser humano o sea que no veamos a la tecnología como un fin sino como un medio para que esté mejor nuestra sociedad ¿no? y nos dimos a la tarea de desarrollar happiness que es expandiendo tu forma de ver la vida y dijimos bueno pues ¿qué problema queremos atender con happiness? y y tuvimos bueno en lo personal tuve una experiencia muy cercana con con la enfermedad de la depresión un familiar y y bueno es es una enfermedad devastadora para toda la familia y devastadora para toda la sociedad y esto es un problema que lo tienen 350 millones de personas hoy en el mundo y está creciendo año con año 20% sostenido anualmente es decir el 20% son 70 millones el próximo año va a haber 420 y el que sigue pues arriba de 500 millones de personas si es que no hacemos algo como sociedad para detener esto el costo son en Estados Unidos solamente el costo de esta enfermedad representa arriba de 210 billones de dólares y esto tristemente muchas veces desencadena pues que la gente pierde el sentido de la vida y termine en suicidio y tenemos arriba de 800 mil muertes al año en el mundo por suicidios entonces dijimos bueno ¿qué podemos hacer con realidad virtual? si realidad virtual realmente son estímulos positivos bueno son estímulos que realmente tienen un gran impacto en tu cuerpo decidimos crear happiness que es una combinación de lugares naturalmente hermosos que a todos nos gustaría estar entonces tú eliges un ambiente yo quiero estar en este lugar que es un video en 360 grados producidos por nosotros eliges una música que es musicoterapia que científicamente es música que sabemos que afecta positivamente nuestras emociones y puedes elegir agregar o no meditaciones guiadas también el tema de programación neurolingüística si tú estás metiendo la información positiva a tu cerebro pues es como una licuadora ¿no? lo que tú le eches y lo licúes pues de eso va a ser tu licuado y bueno nos da nos da mucho orgullo presentarla el día de hoy oficialmente nació ayer ayer se subió a la tienda de App Store bueno a Google Play perdón de Android y ya la pueden bajar así se llama happiness sin la E nada más con doble S y en los próximos 15 días estará disponible para para IOS y bueno esta es una de las fotografías producidas por uno de por mi cofundador prácticamente este él se dedicaba en Canadá como les comentaba a hacer fotografía de aventura y pues esto es lo que les queremos llevar ¿no? este tipo de escenarios obviamente no solo en la nieve sino playas desiertos pirámides cada uno de nosotros nos gusta cualquier distintos tipos de experiencia ¿no? pero la idea es que tú puedas dirigir esa expediencia y elegirla y bueno como les decía ya está en Google Play ya la pueden descargar nos encantaría escuchar sus comentarios es una fase beta es el MVP y la verdad que pues de eso se trata ¿no? de sacar un producto de iterarlo y mejorarlo gracias a sus a todos sus comentarios entonces ahí está digo lo pueden buscar como happiness la empresa es Xquest 360 de hecho al final los que gusten aquí traigo un Samsung Gear VR este los que la quieren vivir con mucho gusto ahorita van a tener la oportunidad muy bien la primera el segundo muy bien nada más con paciencia porque pues el chiste es que vivan bien la experiencia ¿sale? y bueno regresando al poder de la realidad virtual con este proyecto lo que queremos es pues llevar cápsulas de felicidad a la gente realmente estamos este bombardeados todos los días por miles de estímulos y yo todo este proyecto nace porque somos de la edad que tenemos cuerpo y espíritu y los dos se alimentan el problema es que normalmente no estamos conscientes de qué le metemos al espíritu y dejamos que se alimente de los medios de las novelas de lo que allá nos dan y nosotros no es muy difícil mantenerte al margen y definir con qué lo alimentas y bueno el espíritu se alimenta pues de viajes de experiencias de oración de lectura de muchas cosas y la idea es que con esto podamos regalarte pues esas cápsulas de felicidad y ahora regresando a como una macrovisión de realidad virtual se han empezado se acuerdan que les comenté que se acordaran de la primera imagen que tenía en la presentación quería dejarlo al final porque para mí es de las partes más poderosas de la realidad virtual si bien pues lo podemos utilizar para muchísimos fines comerciales que está bien se está empezando a utilizar también para generar conciencia social y creo que ahí tenemos mucha chamba que hacer todos porque si no cambiamos hoy nuestros comportamientos pues nos vamos a acabar nuestro planeta en los próximos 20, 30 años y se han utilizado para concientizar y generar empatía compasión y gratitud y a qué me refiero esa foto que ven allá atrás es una foto actual de Siria sabemos que hace algunos meses y siguen nada más que pues ya fue el boom de la noticia y creemos que ya se acabó todo y la verdad es que está igual o peor y qué pasa si de repente con un visor nos lo ponemos y nos vamos a Siria entonces vamos a ver esa experiencia lamentablemente no se los puedo poner a todos ahorita con visor pero sí lo vamos a ver aquí en pantalla grande y ahí está justo la moto que quiero llámano y te he no so no no ni 10 y y te un y y lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí. exacto. Se me hizo muy raro porque te quedaste así viendo, así como medio extraño, como de mi interesa. Sí, ahí yo no podía votar. Y cuando te pasó el micrófono del chavo de lado, así como de... Oh, gracias, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, Jesús de Sonora. Mi pregunta está enfocado más que nada a lo que es el sistema que estás utilizando. No me dices que se usa para las personas que están en depresión o cosas así, que puedan visitar lugares y se animen con buena música y todo ese show. El punto es este, no sé si has pensado en el factor de la adicción. Sí, porque voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo y sí, me da un poco de tristeza siempre que lo platico, pero pues es la realidad. A mi amigo le da mucho lo que es ataques de pánico. De hecho, sufre ataques de pánico. Y él encontró una forma de poder librarse de ellos. Pero ha llegado a tal punto de ese ataque de pánico y esa forma de poder liberarse, que a veces ni siquiera tiene los ataques de pánico y necesita hacerlo. Sí, entonces no sé si has contemplado eso como un problema aquí, de que las personas en depresión empiecen a utilizar lo que es la aplicación. La aplicación está muy padre. De hecho, me agradó mucho la idea. Te felicito por lo que es la idea esta. Pero también está ese factor, que lleguen de repente a querer depender solo de eso y se alejen más y más de lo que es la realidad. Sí, creo que es un gran reto. Y sí, es algo que hemos platicado. Porque lo que se busca es ayudar y no crear una dependencia. Pero yo creo que es como todo en la vida. Todo en exceso es malo. El gym es bueno, pero si tienes cinco horas descuidando a su familia, van a ser muchas cosas que tenemos que aprender en el camino y que tenemos que ir iterando. De hecho, si bien todo nace como por este tema personal, de arranque queremos enfocarlo en estrés. O sea, realmente. Porque además el tema de depresión, tenemos que pasar un montón de... A ver cada contenido, para qué te sirve y en qué momento. Y lo estamos viendo desde una perspectiva un poco más general, desde estrés. Estrés, ansiedad. Tocaste un punto bien interesante, que es el pánico. Ahí ya hay algunos desarrollos. De hecho, los primeros desarrollos que salieron de realidad virtual en estas áreas de temas psicológicos fue para atacar temas de pánico, paranoias. Y lo hacían con gráficos, con animación. Y ha dado bastante buen resultado. No lo hemos pensado a lo mejor porque no es un tema afín a mí. A lo mejor no he tenido cercanía con ese tema, pero estamos abiertos. De hecho, ahorita es un MVP porque la idea es tener ya la plataforma y empezar a generar contenidos de distintos tipos y empezar a validar. Y todavía no tenemos definido realmente quién es nuestro primer mercado con el que vamos a atacar y a conquistar primero. Pero muchas gracias y lo voy a considerar. Sí, bueno, yo soy realizador audiovisual y recientemente, bueno, no recientemente, sino ya tengo algunos meses que he querido empezar a experimentar con lo que es el video 360. Tengo los softwares para hacer la integración de animación con video 360, pero aún no me he hecho de una cámara. He estado practicando con, hay un plugin que se llama Element 3D para After Effects, que tú haces una, ahora sí que un ambiente virtual, una maqueta y ya tú puedes como simular que es un video y obviamente ya trabajar sobre eso. Mi pregunta va hacia, yo que quiero comenzar a experimentar directamente qué cámara, por ejemplo, de nivel de entrada podría utilizar. He visto la Ricoteta, he visto la Ali, la Bubble Camp, pero que tiene una calidad no tan buena aún, pero como más que nada quisiera como una recomendación de si invertir algún Ric para GoPros o para ahorita que voy a comenzar a practicar, me voy con una cámara de starter. Sí, mi sugerencia para iniciar y empezar a practicar la Ricoteta, la Ricotira, porque es muy simple de usar, no es 4K, es Full HD, pero es lo suficientemente buena, la verdad que la imagen sale bastante nítida. Cuando tienes baja luz, no es buena. Bueno, tampoco es que sea mala, pero cuando tienes buena luz salen muy bien las fotos, los videos y te hace el stitch en automático. Entonces, para empezar a experimentar es buena. Está la Kodak, que son dos cámaras, que no es tan costosa, sale como 900 dólares el bundle, las dos cámaras y solamente tienes que unir dos cámaras, porque luego ya vienen los RICs de seis cámaras de GoPro, pero ya te vas a 3 mil dólares si usas las Black, que mi sugerencia es usar la Black más que la Silver. Y bueno, ya también empiezas a entrar en otras complicaciones, pero en mejor calidad, en el Stitch. Pero yo te sugeriría la tira y si quieres algo todavía un poquito mejor, las Kodak. Y yo empezaré con tira ahorita, con la RICO, y en octubre lanzan la Nikon. Es como la Kodak, ¿no? Y va a venir a desplazar, yo creo que a casi todas, porque va a ser 4D, resistente al agua, golpes. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tiene alguna otra pregunta, ya nos tenemos que salir de aquí. Si quieren, ahorita ya me acerco y platicamos. Y ahorita de las preguntas, ponemos el visor. Gracias. 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 Gracias.